¿Qué tal queridos hermanos? Volvemos a tomar la cartilla que estamos siguiendo, este cuadernito, este librito de formación La misión es amor de Dios y nos situamos en la página 32 Para iniciar entonces aquí un nuevo llamado de la iglesia en la tarea y en la formación misionera El llamado a todos a ser evangelizadores, a ser misioneros y en el quehacer propio de la iglesia En 1974 el Papa San Pablo VI, preocupado por todo lo que había acontecido en el Concilio Vaticano II Por la manera como se habían marginado algunos, especialmente algunos sacerdotes habían dejado el ministerio Se estaba presentando una situación desafiante y la iglesia no puede decaer en el mandato del Señor de ir y evangelizar Hace un sínodo y ese sínodo es sobre cómo evangelizar el mundo de hoy Este mundo moderno, decía en aquella época la iglesia y el Papa Se realiza este sínodo en el Vaticano, surgen unas propuestas Y en 1975, el 8 de diciembre, fiesta de la Virgen Inmaculada El Papa Pablo VI, que ya santó, publica una exhortación apostólica Que se llama la Evangelii Nunciandi Documento trascendental que cada uno de ustedes debe tener Aquí presentamos unos numeritos, que son los que vamos a estudiar esta semana Pero es un documento básico, fundamental A ver si nos damos a la tarea de tenerlo Y en el momento debido, estudiarlo Es una carta de navegación Digámoslo así, son los planos para un ingeniero Es el fundamento bellamente trazado por el Papa En esta exhortación apostólica Sobre lo que es la misión y cómo debe hacer la iglesia la misión En estos tiempos modernos Precioso documento Los animo, queridos hermanos Vamos a tomar este documento desde la página 32 Y nos vamos a ocupar de estos numeritos de la Evangelii Nunciandi Y nos vamos a ocupar hasta donde termine la tarea Se nos formula una tarea para esta semana Dos preguntitas hasta la página 37 Donde están esas preguntitas Vamos a leer este documento Estos numeritos del documento Pero con un entusiasmo Y ya les digo, van a quedar ustedes entusiasmados Por esta Evangelii Nunciandi Que el Señor los bendiga esta semana Estudiamos con juicio Feliz semana para todos